Hola, soy Claudia Cervantes. Y hoy les voy a decir cómo lograr esa primera cita con el hombre que les gusta. Single pop. He perdido práctica en esto del dating. ¡Me urgen consejos! Ay, no, 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 yo no estoy en apps de citas. No me gusta eso de salir con desconocidos. Prefiero los encuentros casuales. No, no soy payasa. Oye, pero tengo una amiga que le urge también saber cómo hacerle porque lleva años soltera y se la vive trabajando. Amiga, ¿cuál es el cóctel para atreverte a invitar a un hombre que te gusta? Pues justo me acaban de dar el cóctel secreto. Está buenísimo, fíjate. Medio vaso de autoestima y seguridad. Una pizca de sal con algo de cachondería. Y muchas risas. Y lo revuelves muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que más trabajo te cuesta para invitar a un hombre a salir? El miedo a que te rechacen. Y si te rechaza Next, ¿no? Next, claro. Si te dice que no, no pasa nada. Vamos a descargarles un poquito esa presión también. Ay, no te hagas. Yo sé y el otro día me contaste que te metiste una app para ligar. ¿Conseguiste algo? Yo estoy en proceso. Tú dijiste, oye, tú me gustas. ¿Cómo es? Pues la conversación se da cuando hay un match, ¿no? Bueno, ¿y alguna de esas conversaciones te ha llevado a algo? Todavía no. ¿Ah, no? Ay, amiga, necesitas tomarte, es urgente. Claro, yo también lo necesito. Por la iniciativa. ¡Salud! Claudia Cervantes, ¡transfórmate en Single Pop! Si convives con él en el trabajo, que la propuesta sea en persona. Así puedes ver su reacción. Si no lo ves seguido, prepara un mensajito honesto, directo, sincero, sin que te veas urgida. No sé, ¿cómo se va a estrenar tal película? Me encantaría ir al cine. ¿Quieres venir? La mirada seductora es clave, sin llegar a ser de lujuria. Escúchalo con atención para que aprendas más de él y lo hagas sentir importante. Si quieres ser más directa, invítalo a cenar a tu casa o a ver una película. Inmediatamente él sabrá tus intenciones. Aunque al día siguiente no estés llorando si no te vuelve a hablar, ¿eh? Pero sobre todo, sé auténtica para que atraigas hombres semejantes a ti. Adiós. Adiós. Adiós.